O sea, ¿la más granugosa? Yo le he ido a la nueva revista. Gracias por asistir a esta retrasada condición de responsabilidad de la economía. Una, dos, tres veces y hoy empezamos tarde, pero bueno. Pasamos a la nueva revista. Alfredo de Jesús Padilla, ahorita se incorpora. Gustavo de Jesús Navarro González, justificó su nueva asistencia. Salvador Peña Gutiérrez, Enrique Alejandro González y su servidor Norberto de Meda. Por lo tanto, tenemos el quórum, tenemos tres de cinco, damos inicio rapidito. Están desesperando los citados. El primero, perdón, es el asunto relacionado al accidente ocurrido el 14 de diciembre del 2007 en la motocicleta oficial número ergonómico 544 KB de Rodrigo Estrada Castilla, auxiliar administrativo mensajero. El de la motocicleta en mi presidencia. Este es un asunto que nos formó patrimonio. El gasto de los daños fue por 760 pesos. ¿Fuerta de la motocicleta? ¿Fuerta de la motocicleta? Invitamos a Rodrigo a que pase y nos comente de... ...incidente. Ya determinamos, ¿te parece? ¿De la motocicleta? Sí. ¿De la motocicleta quieres? ¿Doi? No, ya estás, ya estás listo. Lo más bueno es que sabes que el periodista de San Juan 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 de San Juan. La comisión de responsabilidad. La idea es que... Ah, y se incorpora el deseado... ¿En fin? ¿En la motocicleta? No, le hace. Sí, pero... Hay una razón, por lo que sí. Ah, no, 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 no. Este... Nada más para que nos platiquen acerca del incidente que hubo con... ¿Qué tal, Roy? ¿Qué es tu ayuda a la... ...a la espacita? El día jueves, 14 de diciembre... Este... Yo venía transitando por esta calle. No sé qué, Dios. Ey, no, no, es esta, eh, San Juan. Venía en la moto y... Era cuando estaban los portugues fernández aquí, los camionetes. Y vos más delante de mí, yo venía igual a una distancia, como al menos, unos tres metros, porque teníamos un poquito más. Y... Teníamos, como que teníamos 20, 30 kilómetros por hora. Y repentinamente, el... La camioneta se entrenó. Se me frenó en C, porque tenía que la moto no tiene muy buenos frenos y, digamos, no alcanza. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es el freno? Eh, esta es la... Es 125. Es una moto, es 125, la de mensajeros. La marca, la M544. Quise esquivarlo, pero cuando alcancé, le llegué a una esquina y, pues, le caí. Con eso, los federales, pues, se frenaron, pues, se bajó uno. Y, pues, nomás de la mayor, levantando la moto, me cayó en el pie. Y ya nomás dijo que si estaba bien, y dije que sí. Y ya me dijo, bueno, pues, entonces ya nos vamos, compañera. Dijo que vamos a un servicio. Y arrancaron. Dicen, bueno, no, no, arrancaron. Y, pues, ya, pues, lo que le pasó a la moto, me quedó, pues, la parte delante, un salpicadero, un espejo. Y solamente lo que le pasó con nosotros. Entonces, según tu... ¿Dichón? ¿Fue la posibilidad de él? Sí. ¿Nuevo colección? No. ¿Fueras del seguro? Sí, luego, luego, la leche, el seguro de la moto, ya no entendía. No sé si haya... No. Gracias. A ver, te estoy explicando por respeto cuánto... Si es que... ¡Siete mil! ¡Por carajo! Bueno, salen los... ¡Siete mil! Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. De nada. A ver, este... Es muy difícil tener la contraparte de la prueba, ¿no? No, no, no. No podréis entrevistar los cuadros de la que tuvo la culpa, ni hay parte del tránsito, ni nada. No, 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 no. Sí, que, a, 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 a. Y si es... Ah, bien, bueno, y aparte de... A parte, el moto es... y es menor ya está mi propuesta sería cuál es mi responsabilidad se acuerda o se aprueba no quitarle responsabilidad el que sigue es un elemento de seguridad pública que por cuestiones personales no pudo esperarse creo que tenía cita con el médico y dijo que lo disculparan que tenía que asistir no sé si quieren que este lo guardemos lo guardan me queda el derecho a la defensa entonces nos pasamos al 6 que es mi informe sobre accidente ocurrido en el octubre del 7 vehículo oficial, número económico 531 de la dependencia de seguridad pública y tránsito municipal a cargo de la oficina y mario creo que exista entonces también igual los que nos pasamos los que nos pasamos te salvo mario yo te salvo mario La idea es que, pues que nos platique acerca del incidente ocurrido con la 571. Se ha ido al circuito por la caña de la chica, ¿verdad? Y en realidad nos vamos a un reporte de error del circuito. En el circuito, yo, pero no, yo, pero el circuito, ya saben lo que estaba ahí. Bueno, ya había dicho que no me dio. No, yo supongo que no me dio. El impacto fue cuando una camioneta reestructurada del circuito. Yo, yo hice mi acto, pasé, y cuando pasé, ya me pedí la respuesta. ¿Cómo está? Este es el número de hospital, y que lo mantiene en la misma. Fue lo que suele, pero compañeros no fueran a caer, pero no lo cargan bien. Fue considerable impacto, así fue fuerte. ¿No hubo lesionado? Sí, hasta la fecha de... no puedo volver a hacer el tiempo. ¿Usted? 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 Fasionado. ¿Tuvo fuerte? Fasionado. Fasionado, tuvo fuerte golpe. Al finalizar el enfrente, ¿y tú? Para que no lo supo. No van a estar ni que no lo supo. ¿Algún tema de la liberación? La liberación. ¿La recuperación del daño fue por diez mil? Después de dos. ¿De la... Sí, aceptaron que cada quien se hiciera responsable de su trabajo, a pesar de que el dicho del oficial es que lo tomó muy bueno. Últimamente en el Ministerio Público contrató un colegio de responsabilidad de una chava. ¿Te envíen tu vehículo 2, 3 o 2? ¿Y te dice el carácter de un colegio? Sí, no se meten problemas. ¿Y vas a contar con un niño y para ellos es muy difícil? Te puede hacer un pezaje, pero te va a hacer un montón de tiempo. Normalmente no son las pruebas necesarias. ¿Qué te da la cuenta? Ya, de todo el Canadá, yo supongo que te va a dar un buen. Es que si ya viene lo del caje de suporte, pues quiere decir que nadie ponga el juicio. Porque es muy difícil trabajar. Es que hay la responsabilidad al momento cuando tenemos lo del Ministerio Público que dice que aquí sale. Sí, entonces sí. Y nada más en los vehículos de emergencia muy deficientes. ¿En los vehículos? ¿De los vehículos? Sí, sí. ¿De los vehículos? Yo le dije que si quería venir a la oposición. ¿Cuál? No. ¿Qué? Bueno, en este asunto en particular, la oposición sería sin responsabilidad. ¿Está bien, güey? y para las siguientes invitamos al director de seguridad pública para que se vayan a ocupar porque eso de yo no conozco, pues es su obligación con usted fíjate que yo en relación a las partidas la verdad me las también vergüenza como voy a decir así estas dos semanas anteriores como manejan y los chingos que son me ven con todo hoy en la mañana precisamente se dan la vuelta ahí en el circuito y trae las suertes prendidas paso yo y se van detrás de mi y las apagan pero acelerado a ver y me paro ya vas a ver hasta que no se pierda me paso se va detrás y aceleramos pasaron ahí por como es por ir y llevamos a lo que es el toque se lo pasaron a la vez ahí está donde está te agrega y dices no una de las esquinas paso el vehículo que iba adelante pasa el otro pasa por el frente y estaba detrás de una patrulla no tenía códigos entonces pues yo pues yo subí uno yo me paso y no puedo dar la patrulla yo subí uno si creo yo que hay un problema por ahí de disciplina y de falta de orden en el salario tiene que ver no igual para la siguiente pero si te lo pones porque si si tiene esto de votar muy fuerte en esta y sobre todo porque no hay orden y de repente lo mejor tiene que ver con que no hay no hay sanciones por ejemplo por parte de la nueva compañía de seguros que ya estamos manejando para ver con sus cuartas ya se dio el primer curso el primer curso que ofreció cuartas que es para todas las personas que tienen un ciencias que pueden denunciar pero no hay importante que el personal fue para desempeñar el cubre entonces ahora lo que yo les pido criticar porque antes de cuál es el inscripción del primer el 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 primer que sea inscripción del sí por lo menos uno quede por la medida sí ok sale pues pasamos al bueno en este es responsabilidad pasamos al siguiente que es un asunto relacionado con el vehículo 335 este asunto es un poco complicado de hecho nos citamos al el taller municipal al de servicios públicos y al de protección civil déjenme ver si está el taller municipal si no está pues no lo tenemos que ver como que se ve que se ve que se ve hola David a ver dame un segundo un poquito que hace no sé no sé que me vuelvo a decir el 700 si no está bien yo eso todo todo nos pasamos a 10 nada más así como informativo de los faltantes que nos habían pasado de acá de sindicatura estuve platicando con tres elementos por separado con cada uno y las versiones coinciden que el desorden está un armario en el armario son platicando con ellos por separado y prácticamente es el mismo problema sobre todo en la parte de equipamiento que no son armas directamente como municiones lámparas cosas de esas coinciden por ejemplo en que ellos entregaron todo que no les no les entregaron pues un residuo hay otras cosas que se justifica por ejemplo vanas como el movimiento si es un cambio de manera se extravia un o dos que eso ya tenía información de la pena yo me imagino que él hizo su porte y de alguna manera pues vio a quien le tocaba que sin verlos antes de ahí mi propuesta sería platicar con visitar en la próxima a Ovidio que es el encajado todavía creo de 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 y ver qué está pasando ahí porque sí es grave es grave en cuanto al informe que nos pasó o sindicatura y es grave si si se confirman las versiones que están platicando los elementos no quiero decir que sea cierto pero ahí hay señales que hay ciertas coincidencias si si lo tienen a bien para la siguiente vemos en particular cada uno de los asuntos que fue lo que me comentaron o lo que pudieron acreditar y citamos al arruero ya no viéndolo en particular los asuntos sino viéndolo en general porque eso va a generar muchas muchas rojas sobre todo por el material de que estamos hablando entonces si quieren es lo dejo con tres pendientes para asistir al arruero de protección sirenica así pasa si adelante doc adelante adelante por fin este 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 es el asunto es de la unidad de la 335 que trae por ahí les decía yo doctor que nos invitamos la vez pasada al encargado del taller este es un informe que nos hace llegar al taller el provería que hay con esa unidad a ustedes obviamente no vino al taller entonces pues la idea es que que vehículo es es una 335 pero que es ambulancia es una ambulancia sí pues la idea es que nos platique ustedes lo que saben relaciona a este vehículo escuchar su versión y después para no volvernos a molestar pues que nos platique el detalle y ya vemos que decisión tomamos la comisión me tomé la libertad de hacer un pequeño informe ¿verdad? porque a esta altura del partido a veces ya no voy a continuar lo que pasa es lo siguiente nosotros tenemos de esta unidad el número del ticket 1652 53 ceros la cual se envió el día 28 de diciembre de 2016 con el concepto de revisión de transmisión y soporte de motor por el momento nosotros conocemos si fue enviada a un taller externo para su revisión lo que se tiene es que hay evidencia de esta unidad tiene servicios a partir del día 4 de enero del 2016 ¿qué es esto? ¿qué es esto? el 15 de diciembre de 2016 es cuando se envían pero nos la entregan nosotros y nosotros tenemos evidencias de que todo el 2017 es como trabajar prácticamente el día 4 de enero del 2017 y dentro de las milagoras que nosotros contestamos no se tiene el reporte de que dicho en la unidad hubiese sido parada absolutamente para nada durante el transcurso de los meses la unidad estuvo acudiendo a una tarea por servicios preventivos o sea cambios de aceite todo lo que era lo que solicita como abilación y poner a nivel de servicios de los comunales cuesta el día 21 de noviembre del 2017 cuando se envía de nuevo al taller municipal por concepto de reducción de transmisión o sea pasa prácticamente un año y se tiene muerte después de la reparación que se hizo y fue la única y hasta la fecha se le había hecho ok este a la parte que todo se tiene que hacer aproximadamente hasta los 10 de marzo del 2018 o sea no lo prometemos en noviembre y está desde el año pasado ya está hasta 18 para este 2018 que se nos entrega la unidad ya reparada ahora viene luego recibió un número de talleres y para el proceso del número 0014 y abonar 2018 donde no menciona cantidades de reparación de transmisión a lo cual tenemos alguna duda sobre si al principio del año 2017 por las letrículas que nos buscamos aquí se hubiese hecho alguna reparación por las normas o sea que no se ha realizado y después al final del mismo año se sustenta la anterior bajo las siguientes informaciones y aquí están los conceptos a la empresa de la empresa sociales por Fernández de la doctora se hicieron pagos en los meses de enero de enero del 2017 por la cantidad de primero de 4408 de una reparación que es a la unidad 563 que no corresponde a nosotros dos se hace también un pago de 6.032 pesos por una reparación de la unidad 480 y en el mes de afil que es cuando nos aparece hay un pago de 15.080 pesos en orden de compra de la 459 la orden de compra 459 de la reparación de la unidad 341 la cual pertenece a seguridad en ningún momento entra la unidad 355 entre el mes de julio y agosto con el cheque de 7.224 con orden de compra 1221 por la cantidad de 31920 con la reparación de una unidad es 302 y que corresponde a parques y parques o sea esto nosotros no debemos de la tarea es a cargo de todo lo que tenemos en cuanto a mi taca de vehículos y pues pueden pegarse a ustedes y presionen con copias de todos los argumentos que hemos empezó a hacerlo porque se me pasaba un o sea que la 335 tiene todos esos así es arreglos si no corresponden a la aquí nosotros tenemos tenemos pintar con la aquí la ellos dicen que se hicieron dos reparaciones mayores se te va a decir y según el dato que ustedes tienen fue un indicador y según los datos que ustedes tienen ahí la materia o sea el año pasado en el 2007 a principios del 2007 la camioneta nunca salió de sus organizaciones ¿dónde se hicieron dos reparaciones o sea presumiblemente por un mal uso de protección civil ve usted aquí el asunto es que usted está diciendo en el mercado del periodo global se supone usted tiene betácoras de ese tiempo cuando supuestamente estaba en el taller de servicios de unidad sí ¿qué es lo que podría pasar para que el dicho del encargado del taller fuera tener ingresos cuando ustedes le estaban entregando y él les estaba devolviendo que eso según el dato que ustedes tienen pues no no pasó o sea no lo pueden tener así es ok porque lo que se ve aquí este en el servicio que ustedes les envían con fecha 30 de enero de 2018 nos dice que de acuerdo en las situaciones antes de la se revisa el expediente de vehículos 500 perfectos que se llora reparación en enero de 2017 aquí está ese es el efecto que le manda nos manda el señor Eduardo López y aquí nos dice lo cual se apropiza con una cantidad de 15.080 pesos si ustedes ven ahí esa cantidad de 15.080 pesos corresponde a otra unidad que no es de nosotros o sea porque no nos pusimos a los cargos o sea a darle un seguimiento a ver esos 15.080 pesos quién nos paga a dónde nos pagan y por qué nos pagan y eso está que no es y eso te dan con transfer y transfer tiene la bitácora de otro vehículo así es y nada más le pude leer este si si lo puede enviar firmado o un oficio a patrimonio y copia la comisión para nosotros tener esta información cuando ya platiquemos con el encargado de talla para ir dándole de alguna manera conforme incluso la información a ver qué es lo que va a estar pasando no sé si tienen alguna otra no no pues en esta parte del proceso pues porque si hubiera está presentado de qué bueno presentando tus elementos probatorios ahora tendrá que probar otra parte igual insisto nada más le cargo mándenlo por escrito o no por oficio a patrimonio convoquen para nosotros para venderla y en la siguiente que platicamos con el detalle chava así es gracias tengo la guía en las manos ahí nos vamos a quedar con esta parte si lo tenemos juntos entonces no se me va a pasar pero si gustas igual como se va a necesitar el licenciado y eso nos mando porque si ya conozco a necesitar y para que queden muchas gracias gracias y ya disculpen las demoras gracias ahora vamos probamos bien que va a estar ya que ya no hay la mano así ya no hay la mano no hay la mano este licenciado go aclarado el censo gracias gracias entonces esto va a ser bien que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere claro que quiere hasta luego adiós la cajita de espantona me sacó todo y su privado porque hay en cuanto la se va a tomar de la confusión de la venta es que se me hace la suspensión sale sigue entonces en este caso queda pendiente queda pendiente la otra parte el que sigue también tiene que ver con con el taller municipal y la idea es que este dos balos para que nos platicas entonces también queda pendiente y como tiene que ver también con el informe que pasa el taller municipal aprovechamos y los cuadramos entonces queda pendiente también el 8 y pasamos al 9 no sé si tú desde Texas en un artista de este chavo recuerdo de la Cerra Verón no 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 que se volcó por el otro día y no sé si creo que estaba viendo pero lo que es lo que es si que es que es que es tiene algo si no no es por eso no manejo es un ismo que se volca escucha eso más bien tiene más estabilidad ya no 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 No, 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 no. 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 No sé si lo tuviera asegurado o algo, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Siento las horas que corren del área presente.